Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Hoy desde Alba de Cerrato en la provincia de Palencia. Disculpa, esta moto es muy original, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es muy, muy original. Pero si es que... Sí, 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 desde luego. Y el tubo de escape que tiene agujeros... Eso nunca lo había visto yo. ¿Y eso por qué es? Para quedar bonito. Ah, o sea, que no tiene ninguna función así mecánica. Creo que es solo bonito. Sí, sí, es que es preciosa. Es como muy clásica, ¿verdad? Sí, sí, es muy bella, muy bonita. Gracias. Estas motos son una pasada, amigos. Bueno, pues como en otras concentraciones también. Ahí está bien. Está bien. Estas motos son una cosa muy bonita. Entonces, si hay aquí, ¿verdad? Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Estas motos son muy bonitas. Está bien. Está bien. ¡Suscríbete! Y aquí por las callejuelas también vemos más motos No solamente son las de aquí, las de la plaza Las de la Plaza Mayor De aquí, de Alba, de Cerrato Van a estar un ratito y siguen la ruta Esta es muy original Esta está como tuneada Esta chopper Kawasaki Hasta el casco tienen tuneado Así acorde a la moto ¡Suscríbete! 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 Aquí lo pone La correa que es esta Sería la cadena que es de goma ¿Es de goma o de...? ¿Aquí se la ve bien la correa? Sí ¿Y se la ve bien? En vez de cadena, correa Llevan correa, ¿cierto? Ahí lleva el engranaje Y esta otra que es inmensa Esto es como un coche Con tres ruedas Casi, casi Fijaros La anchura La anchura que tiene esto Es impresionante Aquí pone Una malla Para que nadie se suba Porque la gente tiene costumbre De subirse Y pone Prohibido montarse y tocar Lógico Es una moto tan llamativa Que todo el mundo Quierrá hacerse una foto Y claro Posiblemente los dueños Ya estén Cansados de ¿De que se monte la foto? Sí Claro, claro Se trata de motos espectaculares Espectaculares Motos que Su coste Es mayor que el de un coche Es mayor que el de un coche O el de un carro Como dicen En Sudamérica Y Centroamérica 220 Por hora Esto a 220 También tiene que ser la bomba Ahí tenemos El indicador de temperatura Indicador de batería Y el del combustible Entre otros Tiene palanca de cambios aquí Como los coches Es impresionante Y con velocidad Madre mía Prohibido montarse y tocar Sí, lógico Lógico Siempre Tú imagínate Para llegar a apurar La repartilla Pues porque la gente Abusa Como siempre Sí Sí Tiene incluso enganche Como los coches Sin un enganche Para un remolque Buah, buah Digamos Esto tiene que tener Una potencia Que tira De lo que De lo que Le enganche Vaya moles Vaya moles Vaya moles Vaya moles En una moto Algo Impresionante Impresionante Imaginaros El coste De una moto De estas O mucho más Mucho más Que un coche Vamos Estoy segura Con unas motos Impresionantes Preciosas E impresionantes Que pasada Que pasada ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buen viaje ¡Suscríbete! Amigos, y aquí se acaba lo bueno Bueno, digamos lo bueno de las motos Porque este pueblo es precioso Amigos, y aquí concluimos la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Gracias por ver el video